Bueno, pues ya vamos a llegar al tronque de Magdalena Estamos cerca ya de la caseta de todo Magdalena Ahí la llevamos, ahí vamos Maturo 9092, 9092 El viaje pasado cuando cargué en Mexicali Cargué papel de baño para Ciudad Juárez No sé si recuerden Me quedé dormí en la entrada de la caseta Perdón, en la entrada de la gasolinera Antes de llegar a Caborca Llegué como al morro en la noche Me salió un chavo Un chavo que me dijo, me te lavo el camión Entonces yo le dije, pues échale Me lavo el camión Pues no van a creer Que ese morro Me robó diésel Yo lo que hice fue Me eché a dormir Y cuando terminó de lavarme Me tocó la puerta y le pagué Y me quedé sin diésel De la carretera Juárez Al libramiento Florez Magón A Ojo de Agua A ver, me quedé tirado sin diésel Nunca me había quedado tirado sin diésel Y dije, ¿dónde me dormí? ¿dónde me dormí? Y pocos Ahí fue en la entrada de Caborca Que quiero llegar a dormir otra vez ahí Y volverle a decir al chavo Lávame el camión Pero esta vez Tuve que estar Ojo de águila Por si me la hace Entonces va a haber dos Pero ahí ves tan cabrón Porque ahí ves que tiene una manita Y puro palandro ahí en Caborca No se sabe ni qué Hay que hacer ni nada Entonces creo Que me quedaré con la duda Y ya Ya vamos a la caseta de coro, que el marido de la lenda. Llevan a ser las ocho, faltan siete minutos para las ocho, una hora y media de aquí a Cananea. Llevan a ser las ocho, una hora y media de aquí a Cananea. Llevan a ser las y media de aquí a Cananea. Llevan a ser las y media de aquí a Cananea. Gracias. Es la última caseta de cobro. Bueno, aparte está la billomada que vale casi los ochocientos. Gracias. Buenas noches. Ya se parece al rey test de San Emilio Colorado. Hasta uno se trauma cuando ve tanta cola. Sí. 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 Si se acuerdan cuando salí del Oxxo, puse mis direccionales y no me dio chanza. Me dio chanza y que venía atrás de él. Se ha de creer mucho porque trae dos remotes. Pues eso, la verdad, está muy mal. De que te quieras creer más que el otro. Porque lo que él sabe, yo lo sé, lo que yo sé, lo sabe. Así que, porque hay que creerse mucho. Porque trae dos remotes, pues va embriado. ¿Por qué es tu opinas? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!